amistad y tecnología te presenta su más reciente vídeo tutorial recuerda si el contenido de mi canal te gusta suscríbete comparte y dale like a todos nuestros vídeos tutoriales no olvides activar la campanita para que youtube te avise cuando estamos transmitiendo nuestros estrenos comenzamos hola qué tal a todos nuestros suscriptores de youtube esperando que todos se encuentren bien que tengan un feliz inicio de semana el día de hoy venimos con un vídeo tutorial que me lo estuvieron pidiendo en algunos comentarios del canal de amistad y tecnología donde les voy a explicar cómo utilizar de manera sencilla lo que es la herramienta de cycliner vamos a explicarles lo que es el proceso de instalación y también vamos a explicarles lo que es el proceso de el mejor uso o la mejor pantalla que en lo personal para mí es más accesible se puede utilizar de dos formas ahorita van a escuchar por qué hago el comentario realmente yo me acople más con la pantalla tradicional que es lo que les voy a comentar en el transcurso de el vídeo tutorial antes de comenzar con este vídeo tutorial aprovecho para mandar un saludo a todas las personas que se han suscrito al canal de amistad y tecnología muchísimas gracias por el apoyo gracias por compartir semana a semana cada uno de nuestros vídeos tutoriales ok y aquí vamos a ir a la carpeta de descargas yo no lo descargo porque ya lo tengo vamos a presionar con windows e para ir equipo vamos a seleccionar con barra espaciadora vamos a dar enter ok y vamos a buscar el siguiente archivo ok perfecto este es el archivo que nosotros necesitamos vamos a presionar tecla de aplicaciones o submenú vamos a dar hacia abajo con flechas vamos a dar una vez más vamos a presionar las teclas alt más la letra s para decirle que ok perfecto aquí a nosotros nos da las opciones en español si a ti te las llegara a dar en inglés solamente vas a tabular tabulas y aquí te aparecen los idiomas vamos a dar hacia arriba ok perfecto por defecto algunas veces viene en inglés pero vamos a suponer que ahorita empezamos a ejecutar lo que es el administrador de instalación y nos dice ok tabulamos aquí está el botón de instalar si nosotros presionamos barra espaciadora se instala en inglés de igual manera una vez instalado también se le puede cambiar el idioma pero es mejor ponerlo desde un principio en español vamos a dar tab ok aquí está la opción de personalizar vamos a dar tab y caemos al cuadro combinado donde dice english vamos a dar hacia abajo con flecha ok lo dejamos en español español vamos a presionar chiptap aquí nosotros podemos presionar barra espaciadora y podemos realizar algunos ajustes de algunos parámetros yo en lo personal no lo voy a realizar porque me tardaría un poco más Vamos a configurarlo poco a poco y conforme va transcurriendo lo que es el tutorial Vamos a presionar chiptap hasta donde dice instalar botón Damos barra espaciadora El proceso de instalación es bastante rápido Presionamos tap Esta opción yo la desmarco Ok presionamos tap Damos barra espaciadora Ok muy bien aquí nos aparece lo que es este mensaje Que si cleaner ya está listo y que podemos comenzar a acelerar nuestra PC Vamos a tap Damos donde dice continuar Ok y una vez que nosotros damos En la ventana de continuar hay que tener mucho cuidado porque casi casi al finalizar La instalación si cleaner nos ofrece lo que es un antivirus Antivirus que en lo personal yo no instalaría y más porque estoy utilizando lo que es windows defender Aquí tenemos que tener mucho cuidado y tenemos que tabular hasta donde dice rechazar Rechazamos lo que es la instalación de dicho antivirus Y una vez que vemos en rechazar vamos a darle siguiente o continuar a todo lo que nos pida ejecutar el programa antes de entrar directamente a lo que es el sistema Suscríbete al canal amistad y tecnología Comparte y dale like Únete a nuestro grupo de facebook amistad y tecnología Ok perfecto nosotros aquí ya tenemos abierta lo que es la aplicación de Ccleaner Vamos a dar tap Chequeo botón seleccionado Y dice chequeo botón seleccionado Aquí nos aparece una pantalla que realmente en lo que a mi respecta no es muy accesible o no es muy entendible que digamos Pero de igual manera si ustedes quieren dejarla esta pantalla predefinida la pueden dejar Yo en lo personal no la voy a dejar predefinida Vamos a ir a la siguiente tabulamos Voy a presionar barra espaciadora aquí Aquí nos aparecen varias opciones marcadas antes de ir a elegir la pantalla personalizada Que queremos que se nos muestre al momento de que nosotros iniciemos el programa Nos aparecen varias opciones donde aparecen lo que son dos pestañas Lista de pestañas, Windows pestañas seleccionado Ok ahí tabule y cae a la pestaña que dice Windows Doy flecha derecha Programas pestañas seleccionado Y me voy a la pestaña programas Vamos a dar flecha izquierda para regresar a la pestaña de Windows Windows pestañas seleccionado Ok perfecto Vamos a dar chiptap Árbol marcado 1 de 6, Microsoft tiene casillas Aquí aparecen varias opciones Entre ellas el primer árbol dice Microsoft Edge Y nos dice que la primer casilla que está marcada es Árbol marcado 1 de 6, Microsoft Edge Vamos a dar con flecha hacia abajo Ok vamos a dar con flecha hacia abajo Ok vamos a marcar esta casilla Si nosotros marcamos esta casilla se van a eliminar las cuentas en las que yo he iniciado sesión Esta también La marcamos La marcamos Ok damos hacia abajo con flecha La marcamos La marco Ok damos enter La marcamos Aquí nos aparece otra opción Y dice casilla de verificación marcada expandido Si nosotros desmarcamos esta casilla Esto también aplica para las opciones de arriba Las que estuvimos viendo Aquí vamos a marcar de un jalón Vamos a marcar todas las casillas Ok si se pueden percatar Aquí ya marqué todas las casillas Todas las casillas que venían desmarcadas en el otro apartado Aquí de un jalón las marqué todas Ustedes pueden verificar Si quieren hacerlo así O si no Pues van marcando casilla por casilla Cachilla de internet Casilla de verificación Marcado 1 de 9 Coaches casilla de verificación Marcado 2 de 9 Historial de internet Casilla de verificación Marcado 3 de 9 Historial de descargas Casilla de verificación Marcado 4 En ubicación de última Descargas casilla de verificación Marcado 5 Sesión casilla de verificación Marcado 6 de 9 Información guardada de formularios Casilla de verificación Marcado 7 de 9 Contraseñas guardadas Casilla de verificación Marcado 8 de 9 Compactar base de datos Casilla de verificación Ok, ahí dice 9 de 9. Vamos a pasar a la siguiente opción. Ok, aquí viene marcado. Vamos a desmarcarla. Y aquí donde dice expandido, sin moverle, vamos a marcar otra vez la casilla. Ok, presiona en aceptar. Aquí dice contraseñas guardadas, 8 de 8. Y vamos a pasar al siguiente apartado. Aquí vamos a marcar igual. Ok, ahí ya está desmarcado y vamos a marcar todo. Vamos a aceptar. Y vamos a buscar la opción de contraseña de red para desmarcarla. Documentos de ejecuciones, otros CMRs de cacho de miniaturas, lista de acceso directo de la barra de contraseña de red, casilla de verificación, sin marcar, espacio. Ahí está, ya la desmarqué. Esta no quiero que se aborre. Vamos a continuar. Sistema casilla de verificación marcado expandido, 5 de 6. Ok, en sistema dice casilla de verificación marcado expandido. Vamos a desmarcar. Espacio, sin marcar. Y ahora vamos a marcarla. Secleaner, ya lo ha visto sobre la regla de limpieza. Registro de seguimiento de eventos de Windows eliminará todos los registros de seguimiento de eventos de Windows del equipo. Estos registros de seguimiento se utilizan a menudo para diapas. Secleaner, ya lo ha visto sobre la regla de limpieza. Archivo de registro de instalación de controladores. Esta opción de limpieza podría crear problemas con las actualizaciones. Secleaner, ya lo ha visto sobre la regla de limpieza. Archivo de optimización de entrega de Windows. Esta opción borrará los espacios. Secleaner, gratis para uso de mes tipo diálogo. Página de propiedades. Establezca su limpieza favorita como pantalla de inicio. Para cambiar entre limpieza personalizada. Todo lo que podemos o no podemos eliminar. Yo lo marqué todo. Pasear papelera, archivos, temporáforo, papeles, casilla, volcado de memoria, fragmento de archivo, archivo de registro de Windows, registro de seguimiento, informe de errores de Windows, GDNS, casilla, acceso directo del escritorio, casilla, archivo de registro de instar, archivo de optimización, avanzado, casilla de verificación, sin marcar expandido 6 de 6. Ok, avanzado, expandido. Secleaner, ya lo ha visto sobre la regla de limpieza, registro de eventos de Windows. Esto eliminará todos los registros de eventos de Windows del equipo. Estos registros se utilizan a menudo para diagnosticar problemas. Ok, aquí ya volvimos a marcar. Secleaner, ya lo ha visto sobre la regla de limpieza, datos antiguos de prefecho. Las aplicaciones que no usa con frecuencia tardarán un poco más en abrirse la próxima vez que las use. Aceptar botón. Secleaner, ya lo ha visto sobre la regla de limpieza, caché de disposición del menú, su menú de inicio será reiniciado. No se borrará ningún objeto, aunque perderá el ordenamiento personalizado. Aceptar botón. Secleaner, ya lo ha visto sobre la regla de limpieza, caché de notificaciones de bandeja. La caché de la bandeja del sistema será reiniciada. Necesita reiniciar de nuevo el proceso Explorer.exe. Aceptar botón. Secleaner, ya lo ha visto sobre la regla de limpieza, caché de tamaño, barra, ubicación de ventana. Esto reiniciará cualquier posición y configuración guardada del explorador de Windows. Aceptar botón. Secleaner, ya lo ha visto sobre la regla de limpieza, historial de asistencia al usuario. Esto borrará la lista de programas más usados en el menú de inicio. Aceptar botón. Secleaner, ya lo ha visto sobre la regla de limpieza, borrar el espacio libre, borrar el espacio libre aumentará significativamente el tiempo de limpieza. Es recomendable dejarlo desactivado para uso normal. Aceptar botón. Ok, esta opción la voy a buscar porque sí es recomendable desactivarla porque duraría bastante tiempo el limpiarte tu equipo dependiendo de la capacidad del disco duro. Vamos a darle de todas maneras en aceptar. Y como sé que es la última opción, la de limpiar el espacio libre, vamos a dar con tecla fin de página. Borrar el espacio libre y casilla de verificación marcado 9 de 9. Ahí está, la desmarcamos. Sin marcar espacio. Y listo. Ok, una vez que terminamos de marcar estas opciones, vamos a ir a la pestaña que dice Pestaña Programas. ¿Cómo hacemos esto? Tabulamos hasta donde dice Windows Pestaña y damos con flecha derecha. Ok, aquí en Programas vamos a dar Shift Up. Ok, Google Chrome. Aquí es igual que en la otra pestaña. Vamos a desmarcar. Y vamos a marcar la casilla. Secle Aner, diálogo, aviso sobre la regla de limpieza, contraseñas, guardada. Secle Aner, gratis para uso doméstico, diálogo. Página de propiedades, establezca su limpieza favorita como pantalla de eni. Ok, perfecto. Ya quedó. Vamos a dar hacia abajo con flecha. Caché de internet, casilla de verificación, marcado 1 de 9. Historial, co-okia, contrase, historial, sesión, información, guardada de formularios, casilla de verificación, marcado 7 de 9. Únicas y compactar, base de datos, casilla de verificación, marcado 9 de 9. Tienda Windows, casilla de verificación, marcado expandido 2 de 6. Vamos a desmarcar y marcamos. Ok, aquí ya se marcan todas. Aplicaciones, marcado, expandido. Marcamos y marcamos. Multimedia, expandido, marcado, desmarcamos y volvemos a marcar. Utilidades, igual, desmarcamos. Marcamos. Y aquí terminan las opciones de la pestaña programas. Vamos ahora a tabular. Tabulamos. Ok, aquí dice establezca su pantalla favorita como pantalla de inicio. Vamos a tabular una vez más. Para cambiar entre la limpieza personalizada y chequeo, vaya a opciones y después a configuración. Ok, perfecto. Tabulamos una vez más. Analizar botón, alt, base. Aquí, si nosotros presionamos ahorita mismo el botón de analizar, pues obviamente el programa comienza a analizar todo lo que marcamos que se va a encontrar. Pues un buen de cosas, ¿no? Vamos a dar tab. Ejecutar el limpiador, botón, alt, base. Y aquí, si presionamos ejecutar el limpiador, podemos encontrar, pues, lo que es la ejecución del limpiador una vez terminado el proceso del análisis del equipo. Vamos a dar tab. Buscar actualización en el desequilibrio, enlace, alt, base. Presionamos tab. Chequeo botón. Y regresamos a donde dice chequeo. Limpieza personalizada. Botón selección. Limpieza personalizada. Limpieza personalizada. Botón nuevo. Driver u plates. Entonces, esta es una nueva opción que nos va a permitir buscar controladores o drivers que nosotros no tengamos instalados en nuestro equipo. O si los tenemos, también nos los puede actualizar. Yo, la verdad, esta opción no la he checado y ahorita no la puedo checar porque estoy grabando con este equipo. No voy a hacer que se me actualice algún driver, ya sea de sonido o algún driver de video. Entonces, eso me podría generar algún problema con la grabación. Pero, de igual manera, lo vamos a estar checando y se los cuento o les informo cómo me fue en el chequeo de esta opción. Registro botón alto, base. Ok, aquí en registro nosotros podemos eliminar o podemos solucionar los problemas que hay con el registro de Windows. Ahorita, más adelante, vamos a pasar a explicar opción por opción. Ahorita nos interesa llegar a la opción de configuración, entonces vamos a tabular. Herramienta botón alto, base. Aquí en herramienta podemos encontrar lo que es la limpieza del espacio del disco duro o de los discos duros. Si tenemos más de un disco duro conectado en nuestros equipos. Y también podemos utilizar lo que es la desinstalación de programas. También podemos encontrar lo que es los archivos repetidos en Windows. Para de esa manera eliminar los archivos que realmente no son necesarios. También podemos ver los puntos de restauración que tiene el equipo en esta opción. Pero más adelante vamos a verla. Y aquí estamos en el apartado de opciones. Aquí es donde necesitamos entrar para configurar esta pantalla como pantalla principal. Vamos a dar para espaciador aquí en opciones. Vamos a buscar el apartado de configuración. Tabulamos para buscar la opción de configuración. Ok, aquí en configuración damos enter. Ok, aquí vamos a tabular. Ok, aquí nos dice pantalla de inicio de Ccleaner. Tabulamos. Chequeo botón de opción seleccionado marcado. Ok. Caemos donde dice chequeo. La casilla está marcada por defecto. Vamos ahora a dar con flecha hacia abajo. Limpieza personalizada. Botón de opción seleccionado marcado. Alt más P. Limpieza personalizada. A mí me interesa que el cursor o la flecha quede ahí. Ok, vamos a tabular. Ejecute una limpieza única con la herramienta limpieza personalizada al iniciar Windows casillas de verificación sin marcar. Esta casilla yo no la marco. Si nosotros la marcáramos, el programa se inicia limpiando cada vez que nosotros iniciemos Windows. Vamos a dar tab. Añadir la opción de ejecutar Ccleaner al menú contextual de la papelera casilla de verificación seleccionado marcado Alt más D. Ok, esta opción la dejo tal y como viene. Añadir la opción de abrir Ccleaner al menú contextual de la papelera casilla de verificación seleccionado marcado Alt más D. Ok, esta la dejo tal y como viene. Aquí dice borrado seguro. Si tabulamos una vez más. Nos aparece una opción que dice borrado normal de archivo. Vamos a dar hacia abajo con flecha. Ok, dice borrado seguro de archivo lento. Y vamos a dar tab. Sobre escritura simple, una pasada. Vamos a dar hacia abajo con flecha. Y la vamos a dejar ahí. Vamos ahora a dar tab. Esta la marcamos. Vamos a dar tab. Vamos a marcar esta. Y esta opción no la vamos a seleccionar porque nos causaría un retraso bastante amplio. Borrar el espacio libre en los discos listas. Disco local C. Casilla de verificaciones. Limpiar el espacio libre MFT. Casilla de verificación seleccionado marcado Alt más F. Ok, esta la dejamos así. Buscar actualizaciones de Ccleaner en la... Y regresamos otra vez a la pantalla de... Chequeo botón. Opciones donde está chequeo. Limpieza personalizada. Botón Alt más L. Limpieza personalizada. Limpieza personalizada. Limpieza botón nuevo. Driver Uplates. Registro botón Alt más G. Y registro. Bueno, primeramente tenemos ya seleccionado lo que es para ejecutar lo que es la herramienta y la limpieza del equipo. Vamos a ir hasta donde dice... Limpieza personalizada. Botón Alt más. Limpieza personalizada. Vamos a volver a entrar aquí. Espacio pulsado. Seleccionado. Ok. Aquí ya estamos para ejecutar lo que es el primer análisis del equipo. Ya las casillas están marcadas. Vamos a ir a donde dice... Analizar botón Alt más A. Analizar botón Alt más A. Vamos a dar Enter o barra espaciadora. Espacio pulsado. Cancelar. Y aquí empieza a realizar un análisis del sistema. Página de propiedades de análisis completo. 25.708 segundos. 706 MB van a ser eliminados. Tamaño aproximado. Borrado seguro de archivo habilitado sobre escritura avanzada. Tres pasadas. Detalle de los archivos que van a ser eliminados. Nota. Ningún archivo ha sido eliminado aún. Ok. Y aquí nos muestra... Lo que se encontró en el sistema. Lo que es la herramienta. Y lo que va a limpiar. Vamos a dar TAP. Subar y vista. Engechro mi un caché de internet. 352 con... Analizar botón Alt más A. Ok. Presionamos TAP y nos aparece otra vez el botón de analizar. Ejecutar el limpiador. Botón Alt más A. Y vamos a donde dice ejecutar el limpiador. Espaciador. Edición solo lectura multilineada. Seleccionando los archivos seleccionados. Se eliminarán de su PC. Desea continuar. Ok. Vamos a darle que sí. Continuar botón. Tabulamos y damos donde dice continuar botón. Barra espaciador. Espaciador. Seclean gratis para uso doméstico. Y ya lo cancelar botón Alt más A. Y empieza la limpieza de todo lo que nosotros acabamos de seleccionar hace unos momentos. Barra de progreso 14%. Ok. Aquí tenemos que la barra de progreso va en 14%. Aquí puede tardar algo dependiendo de lo que tú tengas en tu equipo. O si realmente no haces una limpieza profunda o nunca has hecho una limpieza manual. Pues probablemente tarde bastante tiempo en realizar dicha limpieza. La barra de progreso va a ser una limpieza manual. Página de propiedad de limpieza completa 753.498 segundos 706 MB eliminados. Ok. Y aquí nos indica la aplicación que ha terminado de limpiar lo que es el equipo satisfactoriamente. Si aparece o llega a aparecer algún archivo que no se eliminó, solamente vuelves otra vez a repetir lo que es el proceso de ejecutar el limpiador. Lo ejecutas. Obviamente se va a ejecutar muchísimo más rápido. Después de que realices esa ejecución, se supone que ya no te debe aparecer ningún archivo en la lista. Amistad y tecnología te invita a formar parte de nuestros cursos informáticos, los cuales son Uso y configuración básica de Windows 10 con el respectivo manejo del lector de pantallas NVDA. Edición de audio, en el cual nosotros te proporcionaremos el software de edición y pack de efectos a utilizar. Próximamente iniciaremos curso de edición de video. Los costos de cada curso son muy accesibles. Ok, y aquí nosotros vamos a proceder a abrir lo que es la aplicación de CCleaner. Ya una vez que ejecutamos lo que es la limpieza del equipo, procedí a cerrar dicha aplicación para abrirla de nuevo. Y que ustedes escuchen que si se quedó en la pantalla que yo en lo personal seleccioné, donde yo quería que se quedara. Vamos a ir al escritorio. Vamos a dar enter aquí. Ok, perfecto. Aquí nos aparece información acerca del programa. Ok, perfecto. Buscamos con tap la opción de buscar actualizaciones y de ahí vamos a partir a la siguiente opción. Vamos a dar tap. Ok, ahí está lo que es la pantalla que les dije yo que no me acoplé realmente. Vamos a dar tap. Aquí está seleccionado lo que es la limpieza personalizada. Vamos a dar tap. Driver o plate. Esa ya les comenté que más adelante les voy a platicar mi experiencia con respecto a esa opción. Vamos a dar tap. Y registro. Aquí pues es muy sencilla esta opción porque podemos utilizar lo que es esta opción para limpiar todo lo que hay en el registro de Windows o solucionar problemas que se detecten con el registro de Windows. Vamos a dar enter aquí. Seleccionado árbol marcado 1 de 1. Limpiador del registro casilla de verificación marcado expandido 1 de 1. Ok, perfecto. Vamos a dar tap. Buscar problemas botón alt más B. Vamos a darle aquí donde dice buscar problemas. Espacio pulsado cancelar búsqueda. Y aquí empieza lo que es la búsqueda de problemas. Análisis de registro completo. Número de problemas encontrados 6. Ok, nos dice que se han encontrado 6 problemas. Vamos a dar tap. Análisis de registro completo. Número de problemas encontrados. 6 vista marcado. Extensión de archivo inválida. Notificación data. Ok, vamos a dar tap. Revisar problemas seleccionados. Botón alt más R. Ok, aquí donde dice revisar problemas seleccionados. Vamos a dar enter. Espacio le aner diálogo desea hacer una copia de seguridad del registro antes de realizar cambios. Le decimos que no. No botón alt más N. Espacio le anerdió. Extensión de archivo inválida. La extensión de archivo notificación data hacer. Ok, perfecto. Vamos a tabular. La extensión de archivo 1 barra 6. Siguiente botón. Resolver problema botón. Tabulamos. Solucionar todos los problemas seleccionados botón. Y damos donde dice solucionar todos los problemas seleccionados botón. Espacio pulsado. No disponible. Problema resuelto. Ok, dice problema resuelto. 6 barra 6. 6 de 6. Anterior botón. Cerrar botón. Damos donde dice cerrar. Secle aner gratis para uso doméstico. Y algo o buscar actualizaciones de secle aner. Y aquí vamos a tabular. Análisis de registro completo. Número de problemas encontrados. Cero vista. No se ha encontrado ningún problema casi. Ok, y aquí nos dice análisis de problema completo. Número de problemas cero. Ok, perfecto. Esta opción espero que haya quedado bastante clara. Ok, regresamos con tap hasta donde dice registro. Vamos a la siguiente. Herramientas botón almasache. Vamos a la siguiente. Aquí nosotros podemos eliminar lo que son los programas. Aquí está la lista de los programas que yo tengo instalados. Ok, perfecto. Si yo quisiera eliminar el programa de alarmas y reloj. Solamente presiono aquí. Tecla de submenú o aplicaciones. Desinstalar con flecha hacia abajo. Encontramos la opción. Renombrar. Borrar. Guardar en un archivo de texto. Y desinstalar. Ok, estas son las opciones que nos aparecen. Las que nos marque como disponibles son las que vamos a poder utilizar. Ok, y después de desinstalar. Si nosotros presionamos tap. Nos aparece el cuadro de edición para buscar algún programa en específico. Después nos aparece guardar a un archivo de texto. Después presionando tap. Regresamos hasta la opción de chequeo. Y regresamos hasta donde dice. Actualizador de software. Aquí, pues obviamente como su nombre lo dice. Se puede actualizar. Se puede actualizar. Página de propiedades. Se puede actualizar. Los programas. Que pueden estar instalados. Programas actualizados. Pestañas seleccionadas. Seleccionadas. Se puede actualizar. Se puede actualizar. Y aquí, pues yo no tengo ningún programa que haga falta actualizar. Regresamos a actualizador de software. Con tap. Y después le sigue. Inicio botón. Que esta opción nos sirve para habilitar o deshabilitar algunos programas que sabemos que se inician con el sistema operativo. En este caso yo no voy a meterme aquí porque haría muy largo lo que es el video tutorial. Vamos a la siguiente opción. Aquí ya es opcional. Tú puedes explorar esta opción. Nada más que ten mucho cuidado. ¿Por qué? Porque hay componentes del sistema. Como lo son de servicio. O detalles así. Que es preferible no tocar. Si no tienes la seguridad de lo que se trata, lo que vas a eliminar o lo que vas a desactivar, mejor no lo muevas. Ok. Vamos a lo siguiente. Plugin de navegador. Plugin de navegador. Aquí nosotros podemos eliminar sí o sí algunas extensiones que nosotros instalamos sin querer en los navegadores. O algunas que por defecto vengan instaladas en el navegador. Vamos a entrar aquí. Espacio pulsado. Seleccionado. Estos elementos están configurados para ejecutarse cuando se inicia el navegador. Página de propiedades. Lista. Lista de pestañas. Internet Explorer. Pestañas seleccionado. Ok. Bien. Internet Explorer. Pestañas seleccionado. Vamos a presionar una vez tap cuando damos enter. Y nos aparece Internet Explorer que está seleccionado. Google Chrome. Pestañas seleccionado. Nos aparece Google Chrome. Internet. Y nada más. Google Chrome. Pestañas seleccionado. Ok. Vamos a entrar aquí a Google Chrome. Lista sí. A Google Chrome. 8.3. Ok. Estas opciones que en Google Chrome aparecen son extensiones que por defecto trae instalada lo que es la aplicación de Google Chrome. Aquí no vamos a poder eliminar estas extensiones porque si las eliminamos el navegador no trabajaría correctamente. Pero independientemente que las puede eliminar o no, no me lo permite el programa. No sé si porque es la versión free, que es la versión gratuita o si por defecto no se eliminan estas extensiones. Vamos a ir a la pestañas seleccionado. Vamos a ir a la pestaña Internet Explorer. Vamos a ir a la pestaña Internet Explorer. Pestaña seleccionado. Vamos a dar chiptap. Lista sí. El per. Y esto en que vea yo. Microsoft corporativo. Ok. Aquí vamos a seleccionar todas. Presionamos control E para seleccionar todas. Y vamos a presionar la tecla de aplicaciones o submenú. Ahí está. Y damos en donde dice eliminar E. Damos hasta donde dice aceptar con tabulador y damos enter. También supongamos que seleccionamos y no queremos abrir lo que es la tecla de submenú. Ok. Aquí presionamos. Cuando ya tengamos seleccionado todo presionaremos la tecla de suprimir. Y en automático no ocuparías presionar lo que es la tecla de aplicaciones o la tecla de submenú. Ni buscar con flecha lo que es la opción de eliminar. Solamente presiona la tecla de suprimir y listo. Se borra el archivo. Solamente tienes que confirmar. Y. Aquí ya no hay nada. Igual nos aparece. Tabulamos y nos aparece que podemos guardar en un archivo de texto. Buscar actualizaciones de Ccleaner. Nos aparece buscar actualizaciones de Ccleaner. Chequeo botón. Empieza. Primero registro botón alt más que. Herramientas botón seleccionado alt más H. Y aquí en herramientas volvemos otra vez a buscar la opción que dice actualización de software. En actualizador de software seguimos recorriendo. Llegamos a plugin de navegador. Está seleccionado. Vamos a ir a la siguiente opción. Analizador de disco. Esta opción no la vamos a ver porque también nos llevaría bastante tiempo. Vamos a dar tab. Buscador de duplicados botón. Buscador de duplicados. Aquí podemos buscar que archivos están duplicados lo que es en el sistema. También lo vamos a ver probablemente más adelante. Restaurar sistema botón. Y restaurar sistema. Aquí nos dice cuál es el punto de restauración. El más nuevo o el más antiguo. De igual manera podemos eliminar lo que es los puntos de restauraciones antiguos. Si tenemos activado lo que es la opción de crear algún punto de restauración. Cada vez que el equipo realice actualizaciones o instalemos algún programa. Vamos a presionar tab. Borrar unidad botón. Y aquí donde dice borrar unidad. Podemos limpiar lo que es nuestro disco duro. Pero tardaría bastante tiempo. Ya que se limpia todo el disco. Es decir por decir en mi caso. Mi disco duro es de 2000 GB. Entonces como es de 2000 GB. Tardaría bastante tiempo en hacer este proceso. Y realmente pues yo pienso que mi equipo no lo necesita. Si tu disco duro es más pequeño. Y sientes que tu equipo necesita un borrado. De espacio libre. Y de espacio. Bueno más que nada el espacio libre. Para que se haga más que nada. Un reajuste en el disco duro. O liberación de memoria. En el disco ya mencionado. Si tú crees que tu equipo lo requiere. Lo puedes realizar. Pero yo en lo personal. No lo recomiendo. Porque si tardaría bastante tiempo. Creo que lo más. Cuando llegue a utilizar esta opción. Con un disco duro de 500 GB. Se tardó alrededor de 5 o 6 horas. Entonces. Si me pongo a hacer con el disco duro de 2000 GB. No va a tardar como 3 o 4 días. Estos elementos están configurados para ejecutarse. Cuando se inicia el navegador. Página de propiedades lista. Ok. Y. Acá nos marca. Lo que es. Los. Plugins. O extensiones que estaban. En el navegador. ¿Por qué? Porque regresamos. Al apartado de. Plugins de navegador. Botón seleccionado. Plugins de navegador. ¿Sale? Entonces. En este apartado. Pues sería todo. Lo que vamos a ver. En el apartado de herramientas. Vamos a lo siguiente. Opciones. Botón alto paso. Opciones. Espacio pulsado. Seleccionado. Página de propiedades. Ccleaner. Entramos aquí en opciones. Aquí. Donde nos dice. Iniciar prueba gratuita. Quiere decir. Que podemos iniciar la prueba gratuita. De. Ccleaner Pro. Que creo que dura como una semana. Más o menos. No recuerdo bien. Pero yo por el momento. No voy a utilizar esa prueba gratuita. Vamos a lo siguiente. Ok. Vamos a buscar con tap. La opción que dice cookies. Incluir botón. Aquí donde dice. Incluir. Podemos seleccionar las carpetas. Que querramos incluir. En la limpieza de cookies. Yo por defecto. La dejo tal y como viene. Excluir botón. Programación botón. Y aquí donde dice. Programación. Pues obviamente podemos. Programar. Ciertas opciones. De. Eh. Ccleaner. Pero creo que. Esta es más que nada. Para la versión pro. Limpieza inteligente. Botón. Limpieza inteligente. Botón. Usuarios botón. Usuarios. Aquí podemos configurar. Que. Ccleaner se muestre. Tanto para. Mi cuenta de usuario. O como para otra cuenta. Si. De. Ser necesario. Tener dos cuentas de usuario. Se tratara. Puede aparecer también. En la cuenta del otro usuario. Vamos a tabular. Actualizaciones. Botón. Avanzado botón. Y avanzado. Lo que nos interesa. Es esta opción. Que dice avanzado. Vamos a presionar. Barra espaciadora. Espacio pulsado. Seleccionado. Configuración adicional. Para controlar el funcionamiento. De. Ccleaner. Ok. Aquí dice. Configuración adicional. Para controlar el funcionamiento. De. Ccleaner. Vamos a dar. Tab. Lista moral de las carpetas temporales. Eliminó solo los archivos de más de 24 horas. Casilla de verificación. Seleccionado. Marcado. Alt más S. Eliminar solo los archivos de la papelera de reciclaje. De más de 24 horas. Casilla de verificación. Sin marcar. Alt más L. Ocultar mensajes de alerta. Casilla de verificación. Sin marcar. Alt más O. Ok. Los mensajes de alerta. Espacio. Seleccionado. Marcado. Yo. Marco que se oculten. Entonces. Esto. No es necesario que se muestre. Me explico. Cuando entiendes y dominas. Ya la herramienta. No es necesario. Que te esté repitiendo a cada rato. Que es lo que debes o no debes de hacer. Cerrar el programa después de la limpieza personalizada. Casilla de verificación. Sin marcar. Alt más C. Esta opción. Tampoco. Porque. Pues. A veces. No se limpia del todo. En la primera limpieza. El equipo. Entonces. Se ejecuta el administrador de limpieza. Una o dos veces. Y. Previo a eso. Ya puedes decir. Que limpiaste tu equipo. Satisfactoriamente. Y no hay necesidad. De estar abriendo el programa. O. Hacer que se cierre. Cada vez que. El programa termine la limpieza. Vamos a lo siguiente. Apagar después de la limpieza personalizada. Casilla de verificación. Sin marcar. Alt más C. Esta menos. Realmente. Yo la dejo tal como viene. No la marco. Apagar para hacer una copia de seguridad. De los cambios del registro. Casilla de verificación. Seleccionado. Marcado. Alt más C. Ok. Aquí viene marcada. La copia del registro. Vamos a desmarcar esta casilla. Espacio. Sin marcar. Vamos a dar tap. Minimizar la bandeja del sistema. Casilla de verificación. Sin marcar. Alt más C. Ok. Vamos a dar tap. Yo lo dejo realmente. Desmarcada esta opción. Guardar toda la configuración. En archivo. Indica. Casilla de verificación. Sin marcar. Alt más C. Esta opción no la marco. Omitir los avisos del control de cuenta de usuario. Casilla de verificación. Seleccionado. Marcado. Alt más C. Esta opción la dejamos así como viene. Activa vista de acceso directo de tareas. Casilla de verificación. Seleccionado. Marcado. Esta opción también la dejamos como viene. Restaurar valores por defecto. Botón. Alt más C. Y aquí si nos equivocamos o no tenemos en cuenta qué es lo que quiere decir. Pues obviamente si restauramos. Regresamos el programa tal y como estaba antes de marcar alguna casilla que no supimos para qué era. Pero la marcamos. Entonces si da algún problema. Pues aquí podemos venir a opciones avanzadas. Buscamos la opción que dice. Restaurar valores por defecto. Botón. Alt más C. Restaurar valores por defecto. Y listo. Se restauran los valores a su defecto de fábrica. Y puedes volver a configurar lo que es la herramienta de Ccleaner en opciones avanzadas. Tal y como tú quisieras tenerla. Buscar actualizaciones de Ccleaner enlace a Alt más C. Ok. Y yo sin más. El día de hoy llego al final de este video tutorial. Esperando que sea del agrado de todos ustedes. Tuve el gusto de explicarles un poco de lo que es esta herramienta. Muchísimas gracias. A todos les pedimos que si gustan. Se suscriban al canal de Amistad y Tecnología. Activen la campanita para que YouTube les notifique. Cuando el canal de Amistad y Tecnología. Está transmitiendo completamente en vivo. Cada uno de sus estrenos. Muchísimas gracias y nos estaremos escuchando en un próximo video tutorial. Hasta la próxima. Por el día de hoy llegamos al final. De nuestro video tutorial. No olvides suscribirte si aún no lo haces. Dejarnos un like a nuestros videos tutoriales. Y compartir para llevar nuestro conocimiento a todo el usuario que lo requiera. Nos escuchamos en un próximo video tutorial. Nos escuchamos en un próximo video tutorial.